Para rurrún es como tú Para rurrún es como tú Pe-pe-pe-pella con Para darte Perdón, ya boteo otro rurrún Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tiento que te daba de campeón Y cuando en la cama viste tu peor versión Sorry, ñaño, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una tigre como yo No está pa' novatos Una tigre como yo No está pa' tipos como tú Para rurrún es como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mástica y trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni aunque me llores ni me supliques Yo entendí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Las mujeres no lloran Las mujeres factura Las mujeres no lloran Las mujeres factura Cambias tus roles por un Casio Yo valgo por dos de veintidós Cuero Marrurún es como tú Marrurún es como tú Marrurún es como tú Marrurún es como tú